Esta soledad que siento La verdad es que de mi miedo me alimento Me sentí capaz de jugar tu juego Pero descubrí que me pierdo en el intento Tal vez encontré cosas sobre mí Que me hacen sufrir y lucho con mi ego Y no sé seguir si no estás aquí conmigo Todo cambió Y ahora ya no encuentro mi camino de regreso Todo cambió ¿Cómo vuelvo a ti? ¿Cómo vuelvo a mí? ¿En dónde me perdí? Y todo cambió No te quiero dar la espalda No te quiero herir Pero sé que caeré en la trampa Te traicionaré Me abandonarás No quisiera que Ocupara mi lugar Me sentí capaz De jugar tu juego Pero descubrí Que me pierdo en el intento No quisiera que Me vieras llorar En el fondo sé Que no puedo más Y no sé seguir Si no estás aquí conmigo Si no estás aquí conmigo ¿Dónde cambió? Y ahora ya no encuentro Y ahora ya no encuentro El camino de regreso Todo cambió Todo cambió Todo cambió ¿Cómo vuelvo a ti? ¿Cómo vuelvo a mí? ¿Cómo vuelvo a mí? ¿En dónde me perdí? Todo cambió Y todo cambió Y todo cambió Y todo cambió Adentro soy cobarde Afuera soy distinta Afuera soy distinta Adentro soy distinto Afuera tú puedes contar conmigo Adentro no es tú mismo Afuera no te fallo Adentro me lo callo Afuera yo no sé si sigo ahí Adentro soy cobarde Afuera soy distinta Adentro solo instinto Afuera tú puedes contar conmigo Adentro no es lo mismo Afuera soy distinta Adentro solo instinto Afuera no sabré Si seguiré Adentro solo instinto Afuera no sabré Adentro solo instinto Afuera no sabré Adentro solo instinto jetzt